Volvemos de la pausa, continuamos con más información. Y en este caso nos vamos a situar en la política, en la política internacional... ...y particularmente en las elecciones de Venezuela. Elecciones muy importantes para la región, sobre todo por todo lo que sucedió en el último tiempo... ...y por la cantidad también de venezolanos que existen y que subsisten. ¿Por qué no hoy en nuestro país y sobre todo en nuestra provincia? Estamos hablando de Nicolás Maduro, actual presidente, que va a enfrentar a Edmundo González... ...que hoy aparentemente estaría por encima en las encuestas. Pero para conocer mucho sobre esto, qué es lo que piensan y qué es lo que puede pasar... ...en estas próximas elecciones, vamos a charlar con la profesora Dolly Molero... ...a quien le agradecemos estos minutos porque es referente de los venezolanos... ...en la provincia de Jujuy. ¿Dórys cómo te va? Bienvenida a la segunda edición del 4. Agustín y Maru, te saludan. Hola, buenas noches. Gracias por esta oportunidad de poderles contar un poquito... ...de cómo están los ánimos y cómo están las esperanzas de alta ahorita en mi amada Venezuela. Bueno, Rory... Sí, no solamente amada Venezuela, en todas partes del mundo donde los venezolanos estamos. Justamente hablábamos de una situación que llena de esperanza a vos y a tus compatriotas... ...porque hoy por primera vez Maduro estaría perdiendo las elecciones... ...según lo que dicen las encuestas previas. Sí, desde todos los aspectos, ¿no? Todos los familiares nos cuentan eso, los que están allá. Y lo que vemos, lo que podemos ver en las ciudades donde María Corina y Edmundo han llegado, ¿no? Con mucho esfuerzo. Pero me parece una gesta heroica de esas de los tiempos de los héroes de la patria... ...de que tenían que cruzar los Andes. Bueno, así ha sido esta campaña electoral para poder reunir las voluntades e inspirar a la gente a no tener más miedo... ...a defender la libertad y que podamos volver a estar juntos otra vez, ¿no? En este contexto hablábamos justamente de quién es el opositor de Maduro. Estamos hablando de Edmundo González Urrutia. Que mucho de lo que está logrando es en base a quien vos también nombrabas, que es María Corina Machado... ...que también sufrió algunos atentados lamentables en esta previa, en esta previa de elecciones. Sí, Edmundo llega porque María Corina no puede estar allí. El gobierno hizo todo lo que pudieron hacer y no le permitieron a ella ser la candidata... ...pero ella es la que aglutina la fe de la gente, ¿no? Edmundo es un ángel, es un señor que es un agente de paz. Porque si tú escuchas su discurso, vas a escuchar un discurso de vamos a estar todos juntos... ...vamos a construir el país, vamos a... Todos están invitados, la integración, la paz, la unión... ...que es totalmente diferente al discurso de Maduro que sigue amenazando con violencia... ...y baños de sangre y un discurso que ya la gente no le cree para nada. Todos los años, cada vez que gana una elección dice lo mismo, ¿no? Y es el mismo... ...ya estamos cansados, ya nadie le cree, les perdieron el miedo... ...y por eso están todos en las calles desafiando, ¿no? En cada lugar donde María Corina y Edmundo han llegado... ...el gobierno llega a cerrar los negocios, a poner presa gente, a detener, a amedrentarse. En este contexto te pregunto, Doris, ¿cuál importante es la fiscalización... ...de lo que pueda suceder en estas elecciones para que sea todo transparente... ...y para que se pueda desarrollar un acto democrático normal? Bueno, ese es el mayor miedo que tenemos, ¿no? Que a última hora ellos siempre han podido manejar esa parte, ¿no? De evitar que la gente vote, por ejemplo, acá en Argentina... ...hay un aproximado de 400 mil venezolanos en toda la Argentina... ...y solamente 2.639 van a poder votar... ...porque la embajada se encargó de que la gente no se pudiera registrar, ¿no? Es más, todavía a estas alturas la gente todavía no sabe dónde van a ir a votar... ...porque no han dado información al respecto de cómo es el proceso ni nada. Y esto se repite en todas las ciudades en el mundo, ¿no? No solamente acá en Argentina. Doris, justamente haciendo referencia a esto, te pregunto... ...porque va a ser la primera vez desde 2013 que va a una oposición unificada... ...en las elecciones de Venezuela. Acá en la provincia son muchos los venezolanos y hacía referencia en el país. Pero en la provincia de Jujuy tienen un número de cuántos venezolanos... ...están actualmente y cuántos van a poder votar acá? No, acá no se puede votar. Se va a votar solamente si dejan votar, sería en Buenos Aires. Acá no podemos. Es precisamente... Por eso es que solamente 2.639 personas se pudieron registrar. Acá el número de venezolanos no es tan grande como en unos años anteriores... ...porque, bueno, la situación ha sido muy dura... ...y la gente ha tenido que seguir caminando, buscando mejores caminos... ...para poder seguir adelante.